Tiene Cayo ahora para darle la vuelta, comienza a pasar Vilches, no fue bueno el servicio de Cayo, sin embargo la vuelve a recuperar, la tiene Pacho, la tiene Walter Vilches Ahora la pelota para Juan Manuel Vargas, pasó Vilches para la devolución, sigue Vargas que apareció, sigue Vargas, sigue Vargas, pasó Vargas, quiere pasar Vargas La hizo Vargas, está, sigue Vargas, el centro, el chorrito a Vierna está, Juan Diego está, el chorrito está Pizarro la hacía Qué jugada de Vargas, la jugada del partido de Alberto, se llevó fácil a 5 Bien Vargas, bien, bien, con fuerza, al Julio, con fuerza llegando, pero ninguno llegó con fe para buscar esa pelota Más cerca del arco, ¿no? Claro, Gonzalo Vigilio